Indudablemente hoy en día la industria se enfrenta en el corto plazo a grandísimos problemas. Acabamos de salir de una pandemia, la invasión de Ucrania, los problemas de abastecimiento, la logística... Pero si miramos un poquito más allá, los grandes problemas desde nuestro punto de vista para la industria es uno, la transformación digital, avanzar en ella, es decir, las grandes empresas ya lo han conseguido pero las pequeñas aún les queda mucho y en paralelo o motivado por esta transformación digital la necesidad de talento, la necesidad de perfiles profesionales que cubran toda esta digitalización que va a necesitar la industria. Necesitamos perfiles en inteligencia artificial, en ciberseguridad industrial, en definitiva perfiles muy técnicos y muy específicos para cubrir toda esta gran demanda. En concreto ya, y si hablamos de la VIEM, pues nosotros la verdad es que venimos muy ilusionados, venimos muy contentos después de unos años de no haber podido estar acudiendo a ferias y venimos en concreto con un producto, con uno de nuestros productos estrella, Red Compressing & Quoting que es un configurador de producto, un configurador que permite preparar, ayudar a la fuerza comercial y a la parte de producción a diseñar productos muy complejos, facilitándole no tener necesidad de oficina técnica con lo cual les hacen muchísimo más ágiles y muchísimo más dinámicos. Y en concreto este producto está también evolucionándose con inteligencia artificial a través de nuestro departamento de ingeniería y es aquí donde Tecnalia para nosotros tiene un gran poder, porque Tecnalia siempre nos ha ayudado con su conocimiento, con su saber hacer en nuestros proyectos de investigación, en nuestros proyectos de I más D donde Semantic aporta grandes recursos, grandes profesionales para desarrollar, para convertirse en un referente en lo que es el desarrollo de software. Ya Tecnalia lleva colaborando con nosotros desde que se fundó Semantic System hace más de 20 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!